Capítulo 16 La huida del rey Limi y de su pueblo Los lamanitas capturaron a muchos de los nefitas que no habían huido con el rey Noé. Los lamanitas se los llevaron y les dieron tierras, pero les hacían pagar tributos muy altos. Los nefitas nombraron a Limi como su nuevo rey. Limi era hijo del rey Noé, pero no era iniguo como su padre, sino que era un hombre justo. El rey Limi trató de hacer la paz con los lamanitas, pero estos continuaron vigilando a los nefitas y siendo crueles con ellos. Un día el rey Limi vio a unos desconocidos fuera de la ciudad e hizo que los encarcelaran. Los desconocidos eran nefitas de Saraenda. El líder de ellos era Amón. El rey Limi se llenó de gozo al verlo porque sabía que Amón podría ayudar a su pueblo a escapar de los lamanitas. El rey Limi reunió a su pueblo y les recordó que la iniquidad de ellos era la razón por la que los lamanitas los tenían cautivos. Les dijo que se arrepintieran, que confiaran en Dios y obedecieran los mandamientos. De ese modo, Dios les ayudaría a escapar. Los nefitas se enteraron de que los lamanitas que vigilaban la ciudad, por lo general se emborrachaban por la noche. Esa noche, el rey Limi envió más vino a los guardias como regalo. El rey Limi y su pueblo pudieron salir en silencio por donde estaban los guardias borrachos y huyeron. Amón guió al rey Limi y a su pueblo por el desierto hasta la tierra de Saraembla, donde se les dio la bienvenida. El rey Limi y su pueblo por el desierto hasta la tierra de Saraembla, donde se les dio la bienvenida. Gracias por ver el video.